Presidente, digo, primero de todo felicitarlo por esa comisión accidental del tema de la basura. Yo creo que es urgente que esa comisión, ojalá antes que se acabe la sesión, puedan citarla y de una vez iniciar esa comisión a trabajar para poder, y sería hasta bueno hacerla ampliada en principio, para poder todos los concejales de diversas áreas del norte, del este y del centro de la ciudad, de una forma u otra poder aportar cómo está la situación en cada corregimiento de estas zonas. Igualmente, Presidente, yo creo que ya que iniciamos, y yo sé que usted está en toda esa disposición, sería importante hacer un llamado lo antes posible a la Comisión de Hacienda. Porque de los temas que a nosotros nos están llegando los informes, y se lo agradezco, tesorero, que haya llegado eso, y al expresidente del Consejo Municipal, y al secretario, que nos van a llegar los informes que usted está mandando, remitiendo, pero en el informe lo que nosotros estamos viendo es que hay un aumento en la recaudación, no hay una disminución, hay un aumento en la recaudación. Pero también a la vez vemos que se han ido fraccionando los pagos de inversión a las juntas comunales, a los diferentes corregimientos. Y eso para nosotros es algo que quisiéramos poder entender. Y más que ya se avecina la nueva presentación del presupuesto, y eso siempre es sano por transparencia, no solamente con la Comisión de Hacienda, sino con todos los concejales en general, para entender cómo está la situación de recaudación y de gasto del municipio capital. Y a la vez, presidente, yo creo también que debemos dejar a un lado el discurso de no tener competencia, y entender un poco también la situación de lo que está pasando en el país, siempre haciendo un llamado al diálogo, a que ejerzan su derecho, como bien lo dicta el artículo 38 de la Constitución, para que puedan hacer pacíficamente y sin afectar a terceros sus protestas, su manifestación. Pero tenemos nosotros también que entender, y eso yo creo que la Comisión de Hacienda nos va a permitir también entender un poco el panorama, para poder tener el discurso de explicarle a la ciudadanía qué estamos haciendo nosotros aquí en la capital, donde el mayor porcentaje de los panameños vive en este distrito. Y ahí es donde yo creo, presidente, que es clave poder dar un paso adelante y poder revisar todo este tema de los egresos y los ingresos que tiene el municipio capital hoy día, y ver en qué podemos nosotros aportar a que la situación económica de los panameños hoy, de la capital, pueda mejorar. Sea por medio de algún tipo de reforma o modificación en tema de tasa, por lo menos temporalmente, o ver también la ejecución de los proyectos, que puede tener un impacto inmediato, inmediato como son los proyectos de los mercados y demás, que el alcalde ha presentado como parte de su proyecto, y ver cómo ayudamos a impulsarlo para que esto se vaya ejecutando más rápido, y de esa manera llevarle alimentos más baratos a los panameños de la zona del este y del norte, que sabemos que esos proyectos están andando. Entonces, es más que eso, presidente, hacer un llamado a que nos involucremos, como concejales del distrito capital, y ver cómo podemos aportar de alguna manera u otra, y en este caso yo creo que la forma es iniciar por la Comisión de Hacienda para poder entender un poco ese tema. Y más también yo creo que la comisión que hizo de basura, el tema accidental de basura, es un tema que también le involucra este tema de la Comisión de Hacienda, porque de una forma u otra, de lo que sea de esa comisión, seguramente vamos a necesitar apoyarlo por medio de la Comisión de Hacienda en algún tipo de cosas. Así que yo sí creo, presidente, iniciando usted su periodo, es bueno que arranque y habilite todas las comisiones, y no solamente las de Hacienda, la de Vivienda y otras demás comisiones, que de una u otra forma, también la legal, que hay un proyecto hace tiempo que por el tema de la Junta de Desarrollo Local que también está parado, y que vemos cómo activamos todo esto y nosotros como concejales meternos en todas estas comisiones a ver cómo ayudamos a que las cosas vayan mejorando de una forma u otra y da nuestro granito de arena. Muchas gracias, presidente.